¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo quiero enamorarte cada día varias veces Quiero a cada segundo darte lo que te mereces Y que crezca nuestro amor Yo solo quiero enamorarte Sentir que me perteneces Y que todos en la calle nos miren cuando me beses Solo quiero que me quieras lentamente Para no morir de amor Yo solo quiero que te enamores más de mí Y solo espero que para siempre sea así Yo solo quiero Aparecer el cuento en ti Y que tus besos Dulces y traviesos Miren en mí Si te encuentras dibujando un corazón Solo espero que al lado de tanto amor Sea mi nombre el que escribes en tu cuaderno Y yo mi amor Seré el guardián que te proteja del dolor Y mandaré de viaje tu viejo vagón Todo tu sufrimiento y tantas decepciones Y yo mi amor Es que no quiero enamorarte Es que no quiero enamorarme Nunca de varias mujeres Solo quiero enamorarte cada día varias veces Quiero a cada segundo darte lo que te mereces Y que crezca nuestro amor Yo solo quiero enamorarte Sentir que me perteneces Y que todos en la calle nos miren cuando me beses Solo quiero que me quieras lentamente Para no morir de amor Yo solo quiero Que te enamores más de mí Y solo espero Para siempre sea así Yo solo quiero Aparecer envuelto en ti Y que tus besos Tus besos Tus besos Yo solo quiero Que te enamores más de mí Y solo espero Que para siempre sea así Yo solo quiero Yo solo quiero